Música Como parte de nuestra visita a la zona de las gaviotas, en el lago Rupanco, Chile, fuimos a conocer otro emprendimiento agroturístico perteneciente a la familia Altamirano, Cabañas La Quinta, también emplazadas sobre el lago Rupanco. Allí conversamos con Nelly, quien nos habla de las bondades de un turismo, podríamos llamarlo, al natural. Bueno, este es aquí un lugar tranquilo como para venir a descansar, también puede ser pesca deportiva, también hay trekking a la Laguna de los Quetros, que son 8 kilómetros de aquí hacia arriba, andando para el sendero Paso de los Jesuitas, que va al lago Todos los Santos. Y también hay caminatas de sendero para hacia el río Las Gaviotas, y así también unas termas al frente, que se puede ir exclusivamente en bote. Todo ese servicio se presta. Y también cabalgatas hacia la Antillanca. Generalmente, ¿cuáles son las temporadas más interesantes que tienen ustedes para recibir turistas aquí? Bueno, año redondo, pero por el momento estamos recibiendo más en enero y febrero. Pero pudimos recibir año, bueno, por la... todavía el camino no está muy habilitado. Igualmente, tengo entendido que tienen un traslado, digamos, vía acuático, así que llegan hasta un determinado lugar y después se trasladan por agua. Exactamente. Sí, ahí pueden llegar en vehículo particular o también en el bus y cruzar en la barcaza, que es muy barato porque es una barcaza que es subsidiada por el Estado. Todas las actividades que tiene la gente que llega hasta aquí son, digamos, cabalgatas, caminatas, pesca, ¿todo ese tipo de servicios se brindan aquí? Sí, todo ese servicio, sí. ¿Brindan también, por ejemplo, comidas? También, también comida de campo como las que hace uno exclusivamente de su casa y se las arregla para... sí, esas las doy en mi casa, sí. Habitualmente, digamos, hasta el momento, ¿cuál es la capacidad que tiene el complejo para recibir visitantes? Por el momento, para 15 personas. 15 personas. Sí, 15 personas. Nelly, realmente gracias por recibirnos aquí. Esperemos que sigan recibiendo argentinos. Invitamos a los amigos de Santa Fe y Entre Ríos a que vengan a visitarlos y, por supuesto, que es un lugar fascinante. Más allá de que hoy nos tocó un día no demasiado agraciado, pero igualmente pudimos visitarlos y pudimos concretar de alguna manera un mínimo repaso de lo que son los servicios en toda esta región. Ya, pues muy agradecida igual de parte de ustedes. Igual gracias a la señora Ema que los hizo llegar hasta acá porque yo pensaba que no iban a venir porque las inclemencias del tiempo están malas. Muy malas, sí. Fueron valientes que se atrevieron a llegar hasta acá por vía terrestre. Y por el lago igual porque hay viento. Muchas gracias. Ya, gracias a ustedes. Acompañados durante toda la jornada por condiciones climáticas adversas, a unos tres kilómetros de allí nos esperaba en su establecimiento el encuentro Edith Wompner, con una especie de merienda cena que generalmente se consume entre las 16 y 18 horas y que ellos la llaman tradicionalmente la once comida. Estos apetitosos manjares agridulces incluyen carnes, embutidos, verduras, frutas, mermeladas, manteca, alfajores, pan casero, jugos y café. Agradecidos por la recepción que nos dieron los integrantes de esta especie de cooperativa agroturística Las Gaviotas, Lago Rupanco, nos despedimos y retornamos bajo la lluvia a la Posada del Colono, nuestro lugar de alojamiento. Terminaba aquí el programa de actividades establecidos para nuestra visita a la región de los lagos en el sur chileno. En consecuencia, muy temprano en la mañana, nos despedimos de Emma Baeza, nuestra anfitriona, e iniciamos el retorno a Santa Fe, que sería en dos etapas. La primera, hasta General H. La Pampa, y la segunda, hasta nuestro lugar de residencia, completando desde la Posada del Colono, al pie del volcán Osorno, en Chile, hasta Santa Fe, una distancia de 2.000 kilómetros, cerrando una producción sumamente enriquecedora para nuestro programa. La Pampa, y la segunda, hasta Santa Fe,